Nunca En una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos, míos. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Con mi corazón. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Gracias.